que tiene en pantalla y también quiero dar la bienvenida hoy a dos actores que están promocionando la película que es una producción chilena boliviana y hoy están con nosotros darle las gracias además que bueno ambos tienen muchas facilidades en la actuación y no sólo eso sino que son multifacéticos porque también son cantantes en el caso tuyo y has cantado en el programa estado en una anterior edición tú también cantas así que esperamos que en una provocación los cantes ópera aquí en el show y a ambos agradecerles y buen provecho con este menú bueno contando un poquito sobre lo que es esta producción y vamos a ver parte de estas escenas en las cuales ustedes son protagonistas claro que si es una producción chileno boliviana grabada en samipata en chile aquí en santa cruz de la sierra también mostrando todo lo que son los lugares turísticos de bolivia del género terror entonces es una producción que va a causar mucho de qué hablar porque tiene matices de terror de violencia está tratando también el tema del feminicidio y todos esos temas los cuales preocupan hoy por hoy a la población la premiere es este 15 de enero en salas de todo el país que bien me decías que inclusive ya está en un festival en valparaíso esta película haciendo también y sumando los puntos para quizás más adelante llegar a una nominación de película extranjera premios oscar si eso mismo la anterior semana estuvo en el festival internacional de terror en valparaíso fue elogiada fue seleccionada también y fue increíble y tú qué papel haces en la película yo hago el papel de un detective detective y también acá con mi compañero málaga es mi compañero de testigos o sea que los dos son detectives en la película y quienes más se han integrado esta producción de gente de nuestro país está en la banda sonora maria mentero una fiesta está también gabriel rocha está clavio movina tenemos a el día serrano a jorge conmier y bien el carvalho actores nuevos talentos exactamente con vocación de actuación los cuales están dando todo lo que mejor pueden hacer que bien han tenido algún tipo de ayuda financiera para esta producción de esta película o han sido como dice recursos humanos han ido sumando sumando básicamente la productora de chile fue la que nos financió pero también hemos aportado básicamente las locaciones que ustedes han trabajado en bolivia aparte de samaipata que bien nos nombraban que otras ocasiones en el río piraí hemos tenido una locación hemos tenido una escena y también parte de samaipata que es muy hermoso para rescatar el turismo acá en bolivia ustedes únicamente han rodado el papel protagónico de ustedes en bolivia o han tenido que viajar a chile para hacer algunas escenas bueno tomando en cuenta que son una historia muy muy tensa entonces nosotros en sí nuestros papeles han sido inscritos y hechos acá en bolivia ya en chile se grabó parte de la película para promover también lo que es chile y hacer que estos dos países funcionen para esta gran producción chileno-bordiana bueno la invitación para que acompañen a la premier de la película que es este 15 de enero va a ser en cine center bueno aprovechar entonces las cámaras de la red nacional a tv y también un agradecimiento especial a la señora sandra acosió de finis para que todos ustedes puedan estar presentes en la gran premier este 15 de enero en las salas nacionales del cine premier para que formen parte y de esa forma también puedan colaborar y también dar el aliento para que nuestro cine nacional siga creciendo algo más que te gustaría comunicar al país bolivia entera te está viendo pues que es una película la primera película de terror que se va a estrenar este 2015 así que vayan a apoyar al cine boliviano sean parte el cine boliviano está en una etapa de crecimiento y pueden ir desde este 15 de enero al cine center cinemar va a estar en cartelera les digo buen provecho ahora sí sírvanse esta exquisitez gracias de dumbo que hoy nos ha traído un menú muy exquisito pero nosotros seguimos con más porque volamos en american a online más